Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En ocasiones, al escuchar alguna historia sobre algo paranormal, suele generar cierto morbo para muchas personas, mismas que mencionan que si tuvieran un encuentro de estos, sin duda alguna sería algo fascinante. Pero no siempre es así. No siempre queda como solo una experiencia. Te puede dejar marcado para siempre. Como es el caso de la siguiente historia. La historia de Monterrey Mi tía Carola había sido una mujer trabajadora toda su vida. Nunca tuvo un amor o una familia que la acompañara en sus mejores años. A cambio, repartía su amor entre sus sobrinos y hermanos que se apoyaban mucho en ella para casi todo. Hasta que la desgracia tocó su puerta y se hundió en la mortal enfermedad del cáncer. Había sido una mujer amable y generosa durante toda su vida. Su partida dejó muchos sentimientos y tristezas que sufrió la familia en el momento que se lleva a cabo su funeral. Llegando mucha gente de todas partes al mismo y a darle el último adiós. Durante su discurso, el sacerdote recordó la vida de una señora bondadosa y dedicada a los demás. Habló sobre la importancia de su presencia en la comunidad y cómo su fallecimiento representaba una pérdida significativa para todos aquellos que habían sido beneficiados por su generosidad hacia el pueblo y la iglesia. Después de la ceremonia, la procesión se dirigió hacia el cementerio del pueblo. La mayoría de los asistentes caminaban en silencio, mientras otros lloraban abiertamente. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si estuviera llorando por la pérdida de la tía. Cuando llegaron al cementerio, el sacerdote realizó una breve ceremonia para despedirse de la difunta. La familia y los amigos colocaron flores en su tumba y se tomaron unos momentos para reflexionar y decir adiós. Después del funeral, la comunidad se reunió para recordarla en un almuerzo. Había muchas historias y anécdotas sobre ella y todos se dieron cuenta de lo mucho que la habían querido. A pesar de la tristeza que sintieron, la comunidad se unió en su dolor y encontró consuelo en la presencia de los demás. Pero lo que muy pocos sabían es que, y a pesar de ser entrañable y generosa, la tía guardaba un oscuro secreto que se llevó a la tumba y que solo un par de hermanos, incluyendo a mi mamá, sabían. Y era que la tía Carlota en vida y durante su juventud fue una bruja muy mala que hacía daños. Destruyó familias enteras por su acertado conocimiento en la magia negra, pero de eso ya nadie se acordaba. Y los que la conocieron habían muerto de diversas maneras. Pero al paso de los meses comenzaron a suceder ciertos eventos extraños que perturbaron la paz de la comunidad. Al principio se podían escuchar voces lamentarse en muchas partes del pueblo y alrededor de la plaza. Pero sobre todo, en las calles aledañas a la casa que había sido de la tía. Y ahí, decían aquellos que pasaban muy noche por enfrente, que ahí se sentía una energía muy densa y abrumadora, que les hacía apresurar el paso. Eso empezó a iniciar rumores y supuestos encuentros con algo sobrenatural. Pero nadie quería ahondar más ni hacer conjeturas. Hasta que esas mínimas expresiones del más allá sucedieron más a menudo y de forma dramática. Fue durante una noche después de una procesión de Semana Santa, que algunos miembros de la comunidad se encontraban en la plaza del pueblo. Cuando alguien señaló hacia una calle larga y oscura al tiempo que dijo, ¿No ven eso? ¿Qué es? Todos se volvieron hacia la calle, mirando fijamente sin realmente distinguir mucho. Pero antes de que pudieran preguntar, con espanto e incredulidad, fueron testigos de una presencia oscura que parecía levitar lento por la calle. Al principio pensaron que era solo una ilusión óptica. Pero pronto, se dieron cuenta de que se trataba de una presencia vaporosa y negra. Tenía una forma como de mujer. Al salir a la vista de todos y ser destellada por la tenue luz de una lámpara de calle, reveló su verdadera naturaleza. Llevaba un largo vestido negro que arrastraba por las calles empedradas, y un velo del mismo color que ocultaba su rostro. El cual parecía mirar fijamente los rostros temerosos de los testigos de su presencia. El contingente de personas se llenó de miedo y pavor al ver a ese espíritu, ya que nunca habían visto algo así. No se explicaban qué clase de presencia tan negra era esa, y por qué estaba ahí. Unos dijeron que era la llorona, y otros un demonio aleccionador que iba por sus almas pecadoras. Pero alguien sugirió otra cosa, y dijo unas frases apenas entendibles. Esa ánima es la señora Carola. No puede descansar en paz. Algunas personas comenzaron a correr y a gritar, mientras que otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Todos miraban fijamente el supuesto espectro de la tía Carola. Parecía desplazarse con lentitud, dejando tras de sí una estela negra que se difuminaba a medida que iba avanzando entre la negrura de las calles. La sensación de terror y desconcierto era angustiosa, y lo fue aún más cuando el espíritu se desplaza hacia unos hombres muy asustados. Sin embargo, y quizá por el terror que unos sentían de estar frente a lo inexplicable, es que otros se quedaron ahí pasmados sin poder reaccionar. En tanto otros sentían la curiosidad de ver, y saber qué era aquello. Uno de esos hombres era Don Pascual, un campesino muy bragado y mal hablado que siempre cargaba una botella de mezcal, y su cuchillo afilado al cinto. Él no se iba a amedrentar por el fantasma de una mujer. Así que solo miraba atento como ese espectro se desplazaba lento, y se dirigía a donde él estaba. Mientras todos los demás corrían asustados, y otros se fueron a tocar las puertas de la iglesia para que les abrieran. Don Pascual estaba temblando de miedo. Comenzó a retroceder lentamente mientras le daba una calada a un cigarro que tenía. Pero aún así, se plantó firme ante la aparición cuyo velo tapaba el rostro, pero no la voz ronca de ultratumba que salía de esta. El espíritu no hizo ningún movimiento amenazante. En cambio, se acercó al hombre y le habló en voz baja. Un mensaje le dio, y este se quedó aún más tembloroso. Pálido, casi se dobla del miedo. Los testigos afirmaron que después el espíritu comenzó a desplazarse hasta la calle, donde estaba su casa, y ahí desapareció. Vientos gélidos y mucha polvareda comenzaron a levantarse al tiempo que los perros de los vecinos aullaban de forma escalofriante, como si anunciaran desgracia por ocurrir. Luego de esa noche de miedo, los que estuvieron ahí contaban su espeluznante encuentro con el ánima. Pero la duda más grande fue el mensaje que le dio a Don Pascual. No quiso revelarlo en ese momento, pues tenía miedo. Uno tan grande, que lo hizo encerrarse en su pequeño jacal, y no quiso salir en un buen tiempo por el temor que lo consumía todos los días. Después de ese evento perturbador, mandaron a hacer misas y rezos en las casas para ahuyentar lo que se sentía, y el temor que dominó la vida de todos a partir de ese momento. Pero lejos de terminar, continuaron ocurriendo cosas extrañas. Aquella entidad espectral seguía apareciéndose de pronto durante la madrugada rondando las calles y provocando además de miedo, mucho frío, pues algunos afirmaban que dejaba una estela no solamente de algo pestilente a muerte, sino la sensación gélida producto del viento, que soplaba cuando aquella cosa se manifestaba en las calles. Muchos fueron testigos de cómo esta entidad llegaba a la casa de la tía Carola y atravesaba sus puertas o ventanas como si éstas no existieran. Dentro, se podían escuchar lamentos aún más fuertes, además de voces que parecían suplicar y pedir algún tipo de clemencia. La mayoría de la gente que vivía alrededor de la casa tenía mucho miedo de ser invadidos, por lo que ellos afirmaban eran las almas del purgatorio, pues parecía que así se escuchaban. Hasta ese momento recuerdo que la casa de la tía Carola había permanecido en el total abandono. A partir de su muerte, nadie la quiso visitar en su tumba, y había un rumor o leyenda familiar, y era quizá el motivo de que su espíritu errante vagaba por las calles del pueblo. Aunque no sabíamos mucho de ella, tanto mis padres como un par de hermanos estaban preocupados por las actividades que hacía la tía Carola en su casa y en el monte. Cosas que no eran toleradas por los familiares, pero tenían cierto temor de hablar sobre ello, y nunca supimos realmente a qué se dedicaba la tía, pero claramente no era algo bueno, por lo menos eso pensaba. La presencia de este espectro cada día se iba manifestando. La gente que vivía alrededor de la casa comenzó a mudarse, a excepción de unos vecinos que aunque no tenían temor, estaban seguros de que algo estaba ocurriendo dentro de aquellos muros olvidados. Ellos afirmaban que el espectro casi siempre podía escucharse y verse a través de las cortinas de la ventana de la sala que daba a la calle. Un espacio que la tía tenía en vida y donde cosía, hacía vestidos para ella misma y clientas, siendo precisamente ese vestido negro con el que fue enterrada, y era con el que se miraba habitualmente cuando se aparecía por las calles. Mucha gente que la conoció en vida, la recordaba al estar cosiendo vestidos con la ventana abierta y el sonido de su máquina. Los vecinos notaron que la ventana de esta sala de pronto se abría y se cerraba sola, como si alguien estuviera entrando y saliendo de la casa. Hasta que un día las cosas tomarían un giro aún más horrible, cuando un familiar de esos vecinos llega de improviso a visitarlos, y luego de enterarse de los pormenores acerca de la aparición del fantasma, se envalentonó, queriendo demostrar que aquello no era cierto, por lo que se dirigió al lugar para explorarlo y comprobar que ahí no se aparecía nada. Fue durante una noche, y esperando el momento preciso para introducirse, al hacerlo sintió una sensación de sofocación y abandono, que lo hizo estar a la expectativa todo el tiempo. A pesar de esas sensaciones, continuó caminando por los pasillos de la casa, buscando algún rastro, o incluso tener de frente al espíritu para hacerle preguntas, si es que era verdad que existía. El recorrido lo llevó hasta esta sala de estar donde aún se podían apreciar los maniquís de costura, y algunos vestidos sin terminar colgando de ganchos. La vieja máquina de coser de principios del siglo, con los que la tía confeccionó increíbles vestidos para todas las mujeres del pueblo, que aún permanecía ahí oxidándose. Se acercó lento a la ventana abierta, mirando hacia afuera la casa de sus familiares al frente, donde las luces parecían estar apagándose y de pronto, sintió una ráfaga de aire frío que lo hizo estremecer. Volteando de inmediato su mirada hacia donde pareció escuchar un susurro que le hablaba detrás de la oreja. Y ahí estaba la figura del espíritu de la tía Carola. Fue impresionante para el hombre ver que en realidad todas sus ideas se vinieron abajo al notar que era cierto todo lo que decían acerca de los espectros, pero nunca imaginó estar de frente a éste. El hombre palideció. Sintió que todo su cuerpo se quedaba petrificado al tener de frente a algo inexplicable, pero aún no terminaba de sorprenderse, cuando fue testigo de otro fenómeno extraño que acompañaba a la aparición. Fue una especie de negrura que parecía salir debajo del vestido negro. No era parte de ese cuerpo fantasmal. Era otra cosa diferente que se materializaba en la realidad, y tenía un aspecto aún más horrible que el mismo fantasma. Era como si algo se estuviera desprendiendo de éste mismo, y cuando finalmente lo hizo, comenzó a formarse un cuerpo con brazos y piernas. Tenía una cabeza alargada que llegaba hasta el techo, y algo que parecían ser cuernos que salían de su cabeza y se extendían hacia los lados. Hubo voces y lamentos, pero además un chillido muy profundo que casi lo hace desfallecer ahí mismo por el dolor de sentir que sus tímpanos reventaban por el lamento horrible. No pudo contener más el miedo. Quiso correr para escapar de ahí. Pero antes de que pudiera salir por la puerta, esa fuerza oscura que había emanado del espíritu de la tía extiende una de sus extremidades para aprisionarlo con su pantorrilla y hacerlo caer. Sintiendo cómo su cuerpo era arrastrado por algo, pensó muchas cosas. Gritó pidiendo ayuda y clemencia hasta que finalmente siente unas manos humanas tomar las suyas para arrastrarlo hasta la calle empedrada. Y con ello, todo aquello que estaba experimentando y mirando desapareció. Estaba pálido y exhausto. El hombre tenía mucha sed y corrió a la casa para hincarse ante el altar de la Virgen de Guadalupe que tenía su hermana en el patio, donde comenzó a rezar fervientemente y pidiendo perdón por su incredulidad y por todos los pecados que hubiese cometido en vida. —¡Sí, Escarola! —afirmó. —¡Pero viene con el diablo! ¡Ahí está en la casa! —¡Esos ruidos son precisamente de esa cosa horrible de cuernos y quizá la señora Carola lo mantiene ahí! Solo imaginen por un momento que el diablo ronde por las calles. De por sí estamos en el olvido, y con algo de esa magnitud, el pueblo podría desaparecer por el terror que esa cosa pudiera infundir a todos. Comentó. Las noticias sobre el supuesto fantasma y esa entidad obscura a la que todos le llamaban el diablo comenzaron a regarse como rumores por todas partes y pueblos vecinos. Algunos incluso tuvieron que huir del lugar, espantados por imaginar que probablemente un día apareciera el demonio con pezuñas y cuernos rondando en las calles, provocando los mayores males. Pero para otros les parecía interesante, sobre todo la gente que llegaba de fuera y no dimensionaba la situación de horror que estaba sucediendo en el lugar. Esas historias atrajeron a un grupo de jóvenes que decidieron explorar la casa abandonada de la tía Carola, desafiando las historias de fantasmas y demonios que circulaban en el pueblo e ignorando las advertencias de los viejos de no burlarse, respetar, pero sobre todo, no introducirse en aquel lugar abandonado y esa casa estaba maldita por muchas razones. Todos guardaban cierto recelo y ni siquiera se atrevían a pasar por ahí. Tanto las calles aledañas y los vecinos que quedaban se fueron retirando poco a poco, hasta que aquella zona quedó en total abandono. Aún así, e ignorando las advertencias, los jóvenes entraron en la casa durante una madrugada, armados con linternas y cámaras. El inicio del recorrido fue muy interesante. Sintieron realmente los cambios de ambiente, además de la energía tan pesada que minaba sus respiraciones y hacía latir sus corazones aceleradamente. Pero eso en vez de asustarlos, los motivó a seguir. Era una adrenalina tan adictiva hacia el temor que no midieron las consecuencias. Poco a poco fueron explorando la casa y luego de atravesar el umbral del patio, sintieron una presencia extraña y ominosa. Las puertas se cerraban y abrían solas, haciendo rechinidos muy largos. Los pisos comenzaron a crujir, además de que muchos objetos parecían moverse por sí solos. Eso los sorprendió en un inicio. Pero luego de que esa energía tan presente en el lugar los afectara físicamente, sintieron algo de temor y quisieron salir de inmediato. Pero antes de hacerlo, llegaron a la sala de estar y costura. Ahí permanecía la ventana abierta y una reja de herrería muy antigua que parecía darles la advertencia de que no podían escapar de ahí. Y nuevamente, la corriente de aire frío los hizo estremecer, escuchando un susurro muy profundo y siniestro que parecía venir de ninguna parte. Esa extraña energía que emanaba del sitio hizo que las luces de las antorchas y las cámaras que llevaban se apagaran. Todos quedaron sumidos en la oscuridad y gritaron, llenando la casa de lamentos y alaridos de terror mientras luchaban por encontrar la salida, dando vueltas por todas partes y encontrándose de frente con negras entidades que surgían de la oscuridad de las habitaciones, pero en especial de una que empezó a materializarse al centro del patio, la cual reflejaba una maldad y la verdadera esencia del demonio. Además, también estaba el espíritu de la tía Carola más allá, como observando a través de su velo negro. Todos corrieron hacia una habitación donde pensaban que había una salida, pero más tardaron en entrar que cerrarse puertas y ventanas tras ellos, dejándolos en la total oscuridad. Sintieron que algo estaba tocando sus caras y manos, además de que algo parecía recorrer sus cuerpos. El miedo y la tensión aumentaban a medida de que aquel grupo de jóvenes imprudentes luchaban por escapar del lugar sin lograrlo. Las manifestaciones horribles que tomaron lugar en ese sitio casi los hace desfallecer. La desorientación también era parte de aquella alteración de la realidad en la que estaban. Sin embargo, uno de los jóvenes intentó calmarse para encontrar una salida de aquel sitio, dirigiéndose al final del pasillo oscuro casi a tientas, donde había una puerta de madera que daba a una calle trasera. Esa era la salida. Pero antes de que pudieran abrir, detrás de ellos apareció la negra figura del diablo. Estaba de algún modo bloqueándoles el camino por si querían regresar sobre sus pasos, comenzando a gritar sin parar y tratando de escapar de la presencia golpeando la puerta y tirarla a patadas. Poco a poco la presencia con cuernos, además de la tía Carola, se fusionaron nuevamente. Esa negra energía oscura comenzó a desplazarse hacia donde estaba el espíritu de la tía y de la misma que surgió. Comenzó a formar parte de ella en una sola figura, como si se estuviera metiendo debajo del vestido para fundirse en una sola entidad, creciendo y volviéndose más oscura, hasta que se convirtió en una sombra aterradora fuera de toda proporción y se manifestó la verdadera maldad que habitaba en aquella casa. Los jóvenes aturdidos por el terror huyeron del lugar cuando uno de ellos logró romper una parte de la puerta por la que salieron desesperados. Sin más, huyeron de la casa y se alejaron corriendo del lugar hasta llegar a la plaza donde había gente. Personas que al verlos alterados se preocuparon y preguntaron qué había sucedido. Contando la versión y todo lo que habían experimentado, dejaron a los pobladores aún más asustados. A partir de ese momento y esa experiencia con los jóvenes, la psicosis colectiva aumentó. La casa abandonada de la tía Carola se convirtió en un lugar de terror y misterio, un lugar que nadie se atrevía a explorar de nuevo y mucho menos pasar por enfrente de esta. Las historias de fantasmas, espíritus malignos y demonios que habían circulado en los rumores y leyendas ahora cobraron un sentido aún más macabro en la imaginación del pueblo, haciendo de la casa de la tía Carola un lugar maldito donde el diablo habitaba. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.